¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Saben bienvenidos a un nuevo video! Estamos en Beach Boogie Rising Y vamos a jugar unas cuantas misiones Eh... o carreras, carreras mejor dicho Porque si son carreras así bien chido Pero primero de todo vamos a abrir nuestro Nuestro premio diario Porque nos van a dar ese carro de ahí bien chingón Y nos vamos a ir bien felices Vamos, 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 vamos Predit, dame mi pinche carro, dame mi pinche carro Sigue, sigue, vamos, el carro, el carro No fastidies, te quedaste a menos de nada Mi carro, ese ya me robaron No, eso es penal ¿Dónde el arbitro? Vamos a jugar una carrerita por aquí Vamos a jugar la número 9 ¿Por qué tiene un X? Ok, es eliminación Entonces hay que tener cuidado de no chocar No irnos a la playa No irnos a un hoyo Y no reaparecer nunca Porque si reaparecemos ya sabemos que estamos Más que perdidos Ok, de momento sexto lugar Estamos para la chingada Ok, agarro un poder Adelanto todo esto Les pongo las pesas a unos cuantos men Y me desorientan No, 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 no Fua, me llegan a eliminar por eso y Y lloro Ok, tercer lugar Cuarto lugar Ok, mínimo es no bajar de tercer lugar Si bajo del tercer lugar Estoy más que jodido Ok, un nitro Me parece bien Porque tengo que alcanzar al primero Porque no puedo Ganarle si voy en segundo Ok, adiós al cuarto No, casi me caigo Casi me caigo Primer lugar Me parece bien Muy bien Muy bien, la verdad He de seguir en Ah, demonios ¿Quién te da derecho a adelantarme? A ver, una cosa En el minimapa El mapita que está por aquí arriba ¿Por qué aparecen tres Si solo estamos jugando dos? No te caigas Y listo, perfecto Primer lugar En el minimapa No sé por qué me aparecían tres Si solamente ya nomás quedaba yo Yo y otro, claro Pues, pero no importa Primer lugar Estas carreras la verdad Es que están facilísimas Go Premium No gracias Son 55 pesos Y eso se me hace muy mucho La verdad Vamos a darle Carrera número 10 Objetivo Primer lugar Premio 300 Ok, esto Esto es facilísimo Vamos a ganar y ya Y ya está En sexto lugar Puesto 6 Dos vueltas Me parece genial Vamos a ganar ¿Por qué ya no vuela? Ah, me encanta este mapa Porque Me sale un atajo Que es bastante chido Ay, Dios Perfecto Agarré esta cosa Demonios No importa Cero miedo Quítense Pinches muñecos Voy a tirar el tornado Porque mejor Quería cambiar de poder Pero si no se puede Pues ni pex Ay, Dios Otra vez el tornado Fua, lo falló Lo falló por nada Hambre Para que no esté de Arr Demonios No la atiné Ok, cuarto lugar Esto Va mal Va mal Va mal Va bien Pinche mal No importa Lanzamos esa cosa La fallé Pero no importa Segundo lugar El primero va Dos metros de mí Pero ya va más Tercer Cuarto lugar Me parece bien Una chocada Y que te adelante Medio mundo Jaja ¿Pero qué pasó, amiguitos? ¿Traen pesas en las En los carros ¿O qué? Primer lugar Quita ese pingüino Vamos Ahora si lo agarras Por favor Ahora si lo agarras Por favor ¿En serio? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no puedes Agarrar eso bien? No, hombre No fastidies A ver Tengo muy pocas posibilidades De ganar Si no adelanto Medio mundo aquí Uh, perfecto La desorientación Esto Ya está Esto es victoria, ¿no? Esto es victoria Esto es victoria Es que sí, señores Así es, hombre Oh, qué bonito Se siente ganar Por dos segundos O sea que Estuvo casi al límite Vamos a darle a continuar Y jugamos otra partidita Carrerita Perdón, mejor dicho No está ¿Por qué yo no hiciera presión ahí? Vamos a jugar la número 11 Premio objetivo Primer lugar El Tiki Templo El Templo Tiki 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 Ok, de aquí me hace dos atajos Uno está para la shingada Y el otro también Así que trataré de mejor ganar por la pista Porque siempre que agarro los atajos Esos dos siempre me van muy mal Dejo un aceitito por aquí Porque se ve que les gusta A los que vienen atrás de mí Y pues Pues bueno Que lo disfruten Ahí iba a agarrar el atajo Pero con esta cosa Ni de broma llego Ni de broma Pues casi ni llego Ni aquí Uy No sé por qué no choqué Pero Mi escudo Pichujete Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos El mejor del mundo Bueno, ni de broma Pero Pero a ver Primer lugar de momento Está bien No te vayas de paso Porque te va a ser pinche paso Inútil Demonios Ya me adelantó uno Ah, qué objetivo Agarrar el otro Y solo porque vengo por aquí Agarra el que No, no, no No choques con él No choques con él ¿Por qué lo adelantas? ¿Por qué lo adelantas Cuando tiene ese poder? Me la juego, me la juego Cero miedo, cero miedo Arre, cero miedo Vamos, vamos, vamos Un aceitito por aquí Que se vea bien chido No, hombre No Ah, qué hijo de ¿En serio? Cuarto lugar ¿Por qué cuarto lugar? Vamos 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 Desorientense Pero ¿Por qué ellos no se desorientan? No sean mamones Ah, qué putos Es que hoy acá Porque solo esta cosa Me afecta a mí Así como si Nada Bueno, vamos a jugarlo otra vez Es que esto no es de Dios Hoy acá Y me va a ganar Pero nada Pinches mamones Y luego mi pinche carro inútil Que no quiere saltar Quítese, hombre Muy bien Desperdiciaste tu poder A lo inútil Muy bien Agarramos un atajo Ok Agarramos dos atajos Sí, ok Eso ya Yo ya estaba muy asimilado Ah, ahorita no sé el poder El turbo Ni me di cuenta Ay, ya, por favor En serio Todo el pinche mundo Me quiere dar con su pinche poder Ay, no seas mamón A ver ¿Quién falta? ¿Quién más quiere pegarme su poder? Muchís mamones A ver Esto ya considero que está más que perdido No te caigas No te caigas No te caigas Por favor No te caigas No te ¿Por qué tienes que chocar en este momento? Ándale Ah, genial ¿Verdad? Volví a empezar Pinche juego Odio este mapa Es que este mapa Es el que Lo he dicho En cada vez Y todos los videos Cuando juego en este mapa Este mapa Lo odio Con mi vida entera Pinche mapa Todo gacho Es el único mapa Que me estresa Muy bien Muy bien, ¿verdad? Cambio un escudo Por lo más inútil Que me puede salir Cuando voy en primero No te caigas En serio Que como la lié aquí Es que ya ni siquiera quiero agarrar el atajo Porque luego choco Me caigo No, no No me adelantan No me adelantan No me adelantan Ahí está Es que este mapa Lo odio Ahí está Muy bien Gracias Ya está Este mapa es que Si puedo saltármelo Es que vuelvo a jugar En este mapa En mi vida Si puedo Pero no Entonces hasta aquí Me dejaron este video Espero que les haya gustado Si les gustó Si les gustó No olviden dejarme sus likes Suscribirse Si no están Compártelo con sus amigos Y no olviden de seguirme En mi Twitter Y canal secundario Que lo tienen aquí abajo En la descripción Y pues nada Yo me despido Y nos vemos en un próximo video Adiós